...una marcha que realizaron los empleados de comercio, el sábado, al mediodía fue. Lo que pasa es que hay una disyuntiva sobre el horario corrido o el horario cortado. Hay muchos que deciden, pero hay que tener en cuenta también la temporada en que ellos solicitan el tema del horario corrido. En el verano, en San Juan, es prácticamente imposible hacerlo. Exacto, sí, hay muchas cosas a tener en cuenta al establecer el horario. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Económica, Dino Minossi. Dino, buenos días, Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Sonda Noticias, te saludan. Hola, Vanessa, hola, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, un gusto, Dino, hablar con usted. Hay una reunión esta semana, ¿cuál es la intención? ¿Se puede poner de acuerdo el sector de comercio en el horario? Bueno, nosotros de la Federación Económica, como ustedes saben, atendemos cuatro sectores de la vida económica sanjualina, que son producción, industria, comercio y servicio. El comercio ahora está en esta discusión, producto de las situaciones que hemos tenido que vivir por la pandemia, con respecto al horario corrido del partido. Eso se va a resolver en una reunión con todos los centros comerciales de la Federación, que están agrupados en la Federación, y se van a decidir los horarios, porque además tenemos una situación muy especial. O sea, también tenemos que atender lo que pasa en los departamentos, que tienen otra realidad distinta, a veces de los centros urbanos o de los centros comerciales donde hay una población determinada, donde hay shopping, centros comerciales de peatonal, galería. Entonces, eso, se van a reunir todos los centros comerciales y el sector va a decidir cuál es el horario de trabajo. Yo lo único que les puedo anticipar, desde una cuestión general, como atendemos nosotros, la generalidad de toda la actividad y la transversalidad, como puede ser el tema de tarifas para todos los sectores, tasas de comercio, tasas de servicio, impuestos, que afectan a todos los sectores. Lo que les puedo decir que lo único que he escuchado, que me parece muy preocupante, es que piden una ley para el horario corrido. Una ley para el horario corrido es una ley anticonstitucional que intenta contra la libertad de trabajo y la libertad de comercio. Los horarios del comercio, los horarios de cualquier actividad, son horarios, digamos, que se hacen en forma indicativa, teniendo en cuenta el consumidor, teniendo en cuenta la actividad. O sea, es como si yo le dijera, mire, vamos a trabajar la poda de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche porque es más fresco. Y de noche no se puede podar. ¿Está bien? O sea, entonces se acuerda por los medios de transporte, por la actividad comercial, por la actividad bancaria, por montones de actores que tienen cada una de las actividades, trabajar en horarios que sean más beneficiosos para el producto, para el consumidor, para el trabajador, para todo. Esa es la realidad. El resto lo va a definir cada sector, como lo define el sector servicio, como lo define el sector industria, como lo define el sector producción. ¿Cuál es el mayor problema, Dino? Digamos, las diferencias que hay entre los dirigentes del sector comercial de diferentes instituciones, ¿se trasladaron al momento de fijar un horario, de ponerse de acuerdo? No, mire, no hay diferencias, no hay tales cosas. Nosotros estamos muy conformes con la determinación que tomó el gobierno de que en este momento donde estamos viviendo una situación sin precedentes, la pandemia, que estamos muy preocupados porque la situación puede tender más fácil a empeorar que a mejorar por los contagios, que hayan tenido el tino de dar el horario de 8 a 21. En esa franja horaria, con la crisis que hay, con la situación económica que estamos atravesando, que es precedente a la pandemia, nosotros nos tenemos que acomodar a los horarios y a las situaciones que mejor le convengan al consumidor para poder absorber eso. Porque además tenemos que luchar contra la compra vía internet, o vía redes, o vía virtual, que se hace con establecimientos que están fuera de la provincia. Y encima vamos a limitar el acceso de los clientes a los establecimientos, bueno, ya vemos que está peor. ¿Y cuál sería este horario que ustedes quieren aunar ahora? ¿Sería para implementarlo desde ya o a partir de, digamos, estos meses de altas temperaturas? Por lo general, estos horarios los marca el calendario estacional. Siempre después del Día de la Madre empiezan los días de más calor, los días más largos, donde la gente tiene más y más complicaciones para salir con altas temperaturas o por su actividad, que termina una actividad a las 1 y media de la tarde, va a almuerza y vuelve a salir a la calle a las 4, 5, 6 de la tarde. Entonces, esto ha sido histórico en la provincia, incluso cuando se habla que en otros lugares ya se ha ocurrido, tampoco es tan cierto, porque ahora en muchas otras ciudades, muy grande del país, se cierra una hora o una hora y media al mediodía. Pero eso depende de cómo se maneja la ciudadanía, cuál es el horario mejor para el consumidor, el comerciante, no es caprichoso en los horarios. El comerciante conoce sus clientelas. Por ejemplo, decirle a los terreteros, a hacer respuesta, que trabajen corrido, está bien, porque los talleres trabajan corrido, el agro trabaja corrido, la industria trabaja corrido, entonces en ese mismo horario, ese sector comercial atiende a su cliente la más importante, está bien. Y cada sector tiene su horario, las costumbres son esas, no las impone el comerciante, las impone la cultura de la sociedad. Bien, entonces, usted, ¿qué es lo que recomienda, Dino? Que a partir de ahora que las temperaturas están más altas, vamos al horario de corrido y posiblemente el invierno... Lo que demás pasa es que, por ejemplo, hay departamentos que son turísticos, comerciales, turísticos, otros que son agroindustriales, por ejemplo, la realidad de Pocito no es la misma que la de Balea o la de Calingán. ¿Está bien? Entonces, ellos tienen otro horario, trabajan mucho los sábados a la tarde, trabajan los domingos a la mañana, por ahí los lunes no tienen tanta actividad, entonces vamos a ver por zona y por rubro cuáles son los horarios que van a definirse. Por lo general, lo más complicado, lo que presenta más complejidad, son los grandes centros urbanos, como el Gran San Juan, la Ciudad de San Juan, la Bacía de la Capital, Rivadavia, Chimba, Santa Lucía y Raúl. Eso, por lo general, tiene un horario más o menos unificado, salvo los comercios de cercanía que trabajan en horario más ampliado. Pero bueno, eso vamos a ver qué es lo que define el sector, porque nosotros lo que hacemos es abrir la puerta de la federación para que la gente que tiene la responsabilidad de manejar un negocio, manejar un sector, lo pueda definir en conjunto y estar de acuerdo para que no creen más incertidumbre en la gente. Lo que pasa, Dino, es que también hay que verlo desde qué punto de vista se lo tomen. Si desde el punto de vista de los empleados, se ahorraría dos viajes. En cambio, a la persona que va a comprar, a lo mejor el horario de la siesta no le sirve, no le conviene y prefiere ir en la tarde. Por eso es que es medio complicado que se pongan de acuerdo, ¿no? Está bien, sí, por eso. Pero el tema de los dos viajes o cuatro viajes me parece que está bien, que en la época donde está marcada por una cuestión de pandemia, y sí es una cuestión excepcional, porque implica cuidar la salud de la población, implica no aglomerar gente en los medios de transporte. También lo vamos a aceptar y lo hemos respetado siempre. El empresario en general ha respetado todas las normas de precaución, todos los protocolos que se han impuesto. Entonces, estamos hablando de cuál es la situación en actividad más o menos normal. El horario corrido, si los bancos cierran a la una, si la administración pública cierra a la una, es un horario más complicado. Si usted me dice que los bancos van a tener como en Buenos Aires, los transportes van a tener la frecuencia que tienen en otros lugares, bueno, se tiene que adaptar todo un sistema para que esto funcione. Claro. Bien. ¿Está bien? ¿Y habría la posibilidad, Dino, de tener, por ejemplo, un horario para verano, otro horario para invierno? Sí, eso me parece más razonable. Eso sí me parece razonable, porque por ahí de fines de marzo a abril hasta septiembre a octubre, es razonable tener un horario corrido y que yo pueda ir al banco a las 2 de la tarde también, a las 3, que tenga la frecuencia de los medios de transporte, que también pueda ir a la administración pública. Así que entonces hacemos todo un horario corrido y hacemos algunas variantes de entrada y salida para que no haya aglomeración. Algunos arrancan a las 8 hasta las 16, otros de las 9 a las 17, otros de las 10 a las 18, y hay un flujo de horas que todos tenemos para ir a hacer nuestros trámites, nuestras compras. Bien. ¿Van a participar todos el miércoles en la reunión, Dino? Digo, todos los sectores del comercio. Sí, todos los que están adheridos a la Federación Económica, los centros de comercio están adheridos a la Federación Económica, sí, todos. ¿Cámara de Comercio, donde está Hermes Rodríguez también? No, Cámara de Comercio no está adherida a la Federación Económica. Y digo, ¿cómo se va a tratar de buscar y aunar posiciones? Digo, para la gente, ¿no?, que va al centro y que por ahí encuentra un negocio abierto, un negocio cerrado. No, eso no va a pasar. Mire, nosotros estamos visualizando, o focalizados, mejor dicho, en dos grandes conflictos. El conflicto de la salud y el conflicto económico. Son los dos grandes conflictos que nos afectan hoy. Buscar visiones, explicaciones, solidarias, hoy, como están las cosas, que la verdad no me dan ganas de ponerme a discutir estas cosas. Me parece muy razonable lo que hizo el gobierno con el horario extendido de 8 a 21. Dentro de ese marco tenemos para todos los rubros. Dentro de ese marco, mientras nosotros cumplamos con las leyes laborales, tenemos la necesidad de vender porque la situación económica es compleja. Dentro de ese marco la gente tendrá la libertad de transitar en los horarios que les parezca mejor para no hacer bien o de salud. Por ejemplo, si yo tengo 65, 68, 70 años, y no voy a ir a los horarios picos, no debería ir a los horarios picos a comprar algo o hacer mi trámite, buscaré un horario donde la gente que tiene menor edad y que atiende a su familia y tenga a los niños en la casa, tenga menor influencia de público. Y eso es lo que vale la pena hoy resaltar. Que estamos en una situación compleja desde el punto de vista sanitario y económico. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y hacer toda nuestra evaluación en función de estas cosas. Bien. ¿Cómo está la relación entre la Federación y el Sindicato Empleo y Comercio, Dino? Bien, o sea, no es la Federación. La relación del Sindicato Empleo y Comercio es con los centros comerciales, con los centros comerciales de San Juan, con los centros comerciales de los distintos departamentos. Nosotros, acuérdense que nosotros lo único que hacemos es coordinar tareas, de prestar la legalidad que tiene la Federación Económica para que la gente se expresa porque hay algunos centros comerciales que no tienen volumen, no tienen posibilidades y hasta que tienen su papel, hasta que se organizan, están bajo el paraguas de la Federación Económica. La discusión es con el sector. Yo no me meto en esa discusión, como no me meto en la paritaria de la construcción, ni de las estaciones de servicio, ni de los viñateros, ni de la minería. Nosotros, cada sector, resuelve su conflicto con la contraparte. Bien. Hoy hay un conflicto en el Estocomécio. Mañana puede haber conflicto en el sector vitivinícola. La Federación Económica va a ver qué hace la Cámara de Vitivinícola, la Cámara de Paseros, que procede a la Federación Económica, para apoyarlos y poder darles el espacio para organizarse. Claro. Bien. Entonces, la reunión es este miércoles, Dino. El 14, el 14. Ah, el 14. El 14 de octubre. Bien. Claro, ya rumbo al fin de semana del Día de la Madre. Exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Dino. Le agradecemos por la comunicación con Sonda Noticias. No, por favor. Ustedes siempre están amables de ver cómo la situación del sector económico. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengan una excelente jornada. Bueno, gracias, igualmente. Bien. Allí la comunicación con Dino Minosi, presidente de la Federación Económica. El 14, este miércoles no, el miércoles que viene, va a haber una reunión en la Federación con todos los centros comerciales adheridos a la Federación. No estará la Cámara de Comercio presente, pero la Cámara de Comercio que lidera Hermes Rodríguez nos hizo referencia. Gracias, Dino. Gracias, Dino. Gracias, Dino.